¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda a mayoras más. Déjame decirles que si les gusta el video pueden dar click en el botón me gusta y suscríbete si la ponía la vez. Antes tendría que llevar a la princesa Reco donde están los lejos pero antes voy a ir a donde está la fuente de la granada que allí se ubica. Menos mal que está cerca la fuente del hada para así poder obtener algo de esa granada y además de devolver esos hadas extravias a la fuente. ¡Y ya está! Ya hemos encontrado todas las hadas extravias del templo del bosque Catarata y aparece la gran hada. ¡Oh fuerte jovencito! ¡Soy la gran hada de la fuerza! Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad. En agradecimiento te concedo una nueva técnica para tu espada. ¡Verdad! ¡Estoy en modo Deku! ¡Verdad! ¡Estoy en modo Deku! ¡Verdad! 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 Misión cumplida. Misión cumplida. Ya todas las hadas extravias han sido devueltas a su fuente. Ahora toca devolver a la princesa Deku a su padre. Por ahora aún tengo esas dos máscaras, pero ya en el futuro tendremos más. Así que tampoco hay que preocuparse por eso. Antes voy a ir por un cofre que está por allá. Tal vez sean rubias y todo por el estilo. Vamos volando en una flor. ¡Caímos de chiripas en ese tronco! Efectivamente se son rubias. Y lo bueno es que ya no hay enemigos. Quiero ir por todos sus cofres para llenarme de rubias y luego irme al banco. Para las galerías de tiro, para así tener nuevas flechas. ¿Y ese cofre grande? ¿Y ese cofre diferente? Un cofre diferente aquí. Un cofre bastante diferente al otro. Vamos a... Me encanta cuando el fling se mete dentro del cofre. En su forma de... Un trozo de corazón... Sí. Más corazones. Entre más corazones mejor... Entre más corazones tenga salud mejor. Así podré aguantar más golpes. ¿Cómo abre el cofre? ¿Cómo abre el cofre? Abre a las patadas. Sí. Abre los cofres a las patadas. Sí. Abre los cofres a las patadas. Jeje. Abre los cofres a las patadas. Abre los cofres a las patadas. Abre los cofres a las patadas. Sí. Van a decir... Bueno, vamos a... Eso se llama caer con estilo. ¿No crees? Y por qué no bajé? Pues... Simple. Si quería caer con estilo al palacio de... Y vamos de nuevo al palacio de Juvui. Está lloviendo. Te dije que no entraras en otras áreas que no fueran la cámara real. Es muy raro que se le permita... Se te permita pasar allí. Así que haz lo que te digo. Sigue este parisillo todo recto a la cámara real. No entres en ninguna otra área. Ok. Bueno. Ya hice lo que tenía que hacer. Así que ya... No hay problema. Solamente... Deja a la princesa Deku en el... Frente a su padre. Y luego... Me voy a... Ah, ah. ¿Qué esperas, señor Jonathan? ¡Deprisa! Abra esta botella y suélteme donde se encuentre mi padre. Y... La princesa Deku sale de una botella. ¡Oh! Mi princesa. Mi querida princesa. ¿Estás bien? Estaba tan preocupado. ¡Padre estúpido! Y toma. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerte una furia! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta a ese mono al instante! Cuando está furiosa... ¡Da miedo! Puede ser toda una delicadeza, pero cuando está furiosa... ¡Da miedo! Esa princesa. ¡Oh, señor mono! ¡Lo siento! ¡Lo siento de veras! ¡Mi padre acepta esas cosas tan extrañas cuando están preocupados por mí! ¡Yo entender, princesa! ¡Tú olvidar! ¡Volver al templo! ¡Templo a normalidad! ¡Pero debo darle las gracias! ¡Debemos darle las gracias al señor Jonathan! ¡Realmente estoy agradecida! ¿De verdad? ¿Tú llamas a Jonathan? ¿No? ¡Gracias por cumplir promesa! Como símbolo de nuestra gratitud, nuestro mayordomo ha preparado algo para usted. Por favor, ¡hacéptelo! Lo encontrará en el santuario que está a la derecha según sale de palacio. Bien. Siguiente parada. El palacio... Digo, el santuario de Hu. No es lo mismo que un templo de... No es lo mismo que un templo de bosque de Katara. vamos a seguir como defus hasta que vea la necesidad de convertirme en humano después de obtener el regalo del mayor domo voy a probar suerte en la galería de estilo y en la oficina de turismo del pantano a ver como me va jonathan estoy realmente agradecido por lo que has hecho por la princesa como signo de gratitud nosotros los deku hemos preparado algo que pensamos que te puede ayudar te llevaré a esta yo por favor sígueme vamos podemos hacerlo si podemos es como seguir al ampe pero la diferencia es que no nos tira fuego cuando le seguimos se ampe en ocarina of time nos tiraba fuego que si nos descuidamos podría quemarnos bueno es obvio es un deku después de todo y los deku como son de madera se pueden consumir con el fuego y tenemos que seguir en la pista a este mayor domo perdemos ah ahí si es necesario ser humano porque como deku no podemos saltar y podemos caer al festeficio uy como ahora vamos a calmarnos vamos a calmarnos listo vamos a calmarnos puede tomar esas cosas pero bueno el punto es que llegamos que es lo más importante No, es por acá, por la izquierda, los matorrales, los Deku, es trabajo para Link Deku, bueno de paso conseguimos rupias, podríamos habernos hundido y perdido la pista hacia el ayodomo, voy a poner las flechas por si las moscas, aunque de momento nos queda 5 Aquí está, te encontré De pronto aumentamos flechas Lo único que nos da pista son los otros Deku, los matorrales Deku Vamos, no hay tiempo de descansar, así que andale amigo Uy, se estuvo cerca, muy cerca Esas cosas en forma de escaleras Mira como suena cuando anda, como Deku Eso, ahora necesitamos ser manos para avanzar Porque necesitamos disparar la flecha Sí, efectivamente Listo, 1, 2, 3, vamos a acalmarnos Pachate Uy, mira las asas acrobacias Pero intenta seguir el ritmo del Deku Vaya, sí que ha pintado transformaciones No, no voy a perder Espero no perder el tiempo Aquí está, más rupias, más rupias No, hemos llegado a las 99, pero en fin Bien, bien hecho Jonathan Ahora, aquí es el objeto que te prometí Por favor, cógelo La careta de los aromas Mejora nuestro sentido del olfato Póntela con C para afinar tu percepción olfativa En realidad, cuando te veo Me acuerdo de mi hijo Que dejó nuestro hogar hace mucho De algún modo Siento como si estuviera corriendo contra mi hijo Siento haber intentado perderte Aún siendo tan viejo Todavía soy un veros competidor Igual que cuando corría contra mi hijo Por favor, perdóname ruguesa Pues sí Pues sí De un buen sentido de la competencia Ahora probamos Como hay tiempo de sobra Vamos a probar fuerte En la oficina de turismo Que me imagino que ya no necesitarán esas fotos Sí, ya tenemos tres máscaras a menos Está lloviendo Cerca del palacio Vamos a plantar el sur primero Para probar suerte ¿Quién sabe? Tal vez nos dé otra pieza de corazón O más rupias O más flechas O algo por el estilo No hace daño 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 corazón vamos a hablar directamente con una bruja jejeje así que quieres intentarlo la vieja bruja lo ve todo que te parece un pequeño juego en el que yo vuelo sobre mi escola y tú intentas acertar mis blancos se ha divertido quieres intentarlo por supuesto jejeje así es como funciona déjame explicarte no tienes que apuntar mi amigo en ese arco es apuntar al blanco si me aciertas a mí nunca te lo perdonaré y a veces no tengo razones de intentar atacarte con la flecha frío ¡Uy! ¡Fallé! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Fallé! ¡Sí! ¡Acerté! ¡Fallé! ¡Dos! ¡Uy! ¡Fallé! ¡Uy! ¡Fallé! ¡Uy! ¡Casi! ¡Tan cerca! ¡Tres blancos! Ya no me preocupa el tiempo porque ya tengo control de eso ya lo tengo todo controlado con frío con frío ya todo fríamente todo está fríamente calculado no importa todo está fríamente todo está fríamente calculado todo está fríamente calculado ya todo está fríamente calculado ya todo está fríamente ¡Uy! ¡Tengo que disparar! ¡Esperar! ¡Campeado! ¡Uy! ¡Casi! ¡Me había la bruja! ¡Tenemos flecha infinita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa vez ya! ¡Fallé! ¡F! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Así es! ¡Venom! ¡Ya le dimos al blanco! ¡Uy! 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 ¡Que eso estuvo cerca! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡U 7 blancos. Bueno, hemos acertado, 7 blancos. Wow, que es cuidado, 7 aciertos, tienes que conseguir más, 19 aciertos, de otro modo no tendrás el premio, no fue divertido, si quieres jugar de nuevo, ven a verme, jejeje, gracias por tu oferta, pero paso. Realmente quería probar suerte, no ganar el premio. Bueno, detrás de cámara ya lo hago, así que no hay que preocuparse. Bueno, aquí en esos naturales conseguimos tanto rupios como flechas. Sí, ya completamos todas las 30 flechas. Vamos a ignorar ese lobo. Uy, si este lobo como que no quiere, estos wargos no quieren aceptar uno como respuesta. Bueno, vamos a probar aquí, en la galería del tiro del pantano. Aunque hay muchos murciélagos y todas, y todo eso, pero. Vamos, solamente estaré aquí para probar suerte. Jejeje, compañero, ¿cómo va? ¿Quieres jugar? Un juego por 20 rupias. ¿Quieres jugar? Las reglas del juego son pan comido. Dispa a lo blanco desde esa plataforma. Dale a todos. Esto es lo que hay que hacer. Si lo apuntas bien, conto. Nada. No te hará a ni uno. ¿Preparado? A pañero. ¡Vamos! 30 30 60 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡550! ¡Vamos a estos paros! ¡Uy! ¡No les di a los paros! ¡Gracias! 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 Bueno, parece que lo tienen que intentar más veces, compañero. ¿Qué jugar de nuevo? ¡No! ¿Qué? ¿No van a jugar? Pues mañana el cannaval de la ciudad estará cerrado. Así que eso para mañana, compañero. Bien, no pudimos conseguir las flechas. ¡Vaya acento tan raro! Tiene ese sujeto. Ya no tenemos que hacer nada aquí. Así que vámonos a Ciudad Reloj. A darle las propias al banco. Aunque no hayamos completado las 99. Pero... Poquito. Poquito a poquito también se puede. Poquito a poquito, suave suavecito. También se puede. Ahora vámonos a las montañas que se ubican en el norte. Pero antes vamos al banco. Ah, y al... Primero vamos a... A la... Al dojo para obtener una pieza de corazón. Escuela de Esgrima. Cuando eres... Mejores tus habilidades con la espada. Naturalmente también mejora la luna. Con la luna acercándose en los últimos días. Ha aumentado el número de débiles y asustadizos. Pero cuando alcances el nivel de entrenamiento que yo tengo. No habrá nada que temer. No habrá nada que temer. Aprendiendo en ese centro de entrenamiento. También puedes conseguir la voluntad tan fuerte. Así que lo intentarás. Vamos a... De una al desperto. Sí, ya sé cómo manejar la espada. Así que vámonos. 10 troncos. 30 puntos. Bien. Toma. Dos. Bueno. Toma. Doce. Eso es. Sin excusa. Menos excusa, hay más acción. Preparado. Toma. Uy. Bueno. Otro intento más. Vamos a ver. Preparando, espada, toma, 6, 12, Oye, más rápido, eso es, ese, con calma, todo se puede, toma, ya, Eso es, sí, impresionante, tengo que darte algo, toma, Al fin, una pieza de corazón, increíble, cuídalo, cuídalo, bien, Vamos al banco, dejamos las trupias, O compramos las bombas, un saco de bombas, tal vez lo necesite, Y con el dinero que sobré, Bienvenido, Ah, lástima, Bueno, entonces, Solamente voy a guardar la partida, y vamos a dejarlo por aquí, Y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón, me gusta acá, Abajo, si es la primera vez que ves una de mis videos, suscríbete, Subedió todos los días, de acuerdo al horario de mi canal, Antes de despedirme, voy a enviarles saludos, A, Daemon Angelus, Bitio, W, Gemachi, Dons9, Magic Lion, Celting, W Land, TSSNCS, DamiB, MJGameplayer, Y, AnastillaTV, Muchas gracias a todos ustedes, por sus comentarios, Un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego. Adiós.